qué hay chicos espero que se encuentren súper bien y que estén entrenando modo bestia como los dioses manda hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante así que vamos al grano qué necesitamos más para transformar nuestro físico para progresar físicamente motivación o disciplina seguramente ustedes han escuchado a otras personas decir que necesitan estar motivados para hacer algo yo en lo personal he escuchado a personas decir que necesitan motivación para ponerse a entrenar necesito motivación para hacer ejercicio necesito motivación para hacer dieta necesito motivación para hacer esto y este otro entonces allí está el error porque si tú eres de esas personas que depende mucho de la motivación entonces quedarás estancado no habrá progreso en el mayor de los casos harás nada así de cruda es la realidad pero ustedes dirán oye luis la motivación se necesita de vez en cuando claro la motivación no es mala todos necesitamos estar motivados de vez en cuando algún que otro momento pero la motivación no es importante porque porque la motivación se acaba la motivación no es corta se agota se termina la motivación es temporal ese es el problema cuando uno depende mucho de la motivación es menos probable que logremos cosas mucho más cuando tratamos el tema físico y todos hemos tenido ese impulso de motivación a mí me ha pasado y seguramente les ha pasado a ustedes están en cualquier parte en su cama en casa en la calle y de repente les entra ese impulso de motivación y en ese momento quieren hacer aquello en ese momento no esperan al otro día a mí me ha pasado estado en mi cama en la noche y de repente viene el impulso de motivación esa emoción que tengo que tengo que hacer aquello que quiero hacer y no quiero esperar al otro día pero que sucede viene el otro día y ese nivel de motivación ya ha bajado entonces lo dudamos como que nos pensamos y lo vamos a hacer o no ese es el problema de motivación la motivación es aquello que nos empuja a hacer algo en el momento solo en el momento después que se pasa ya no tenemos la misma gana de hacerlo y la motivación muchas veces la adquirimos cuando vemos a otras personas progresar en todas las formas posibles puede ser físicamente financieramente académicamente entonces en ese momento entonces en ese momento nosotros vemos a alguien y nos motivamos porque queremos llegar a ese nivel o más pero se acaba rápido la motivación se agota no es permanente en cambio la disciplina si es permanente la disciplina es un poco más íntima más personal la disciplina te hace hacer aquello que tú no quieres hacer así de sencillo la disciplina está en otro nivel la disciplina hace que agarres tu botella tu bolso tu mochila tu ropa de entrenamiento y vayas a entrenar aunque no quieras así de fuerte es la disciplina la disciplina es aquello que te ayuda a evolucionar es la única que te hará progresar y lograr tus objetivos no hay más pero la disciplina es la que ha llevado a muchas personas a alcanzar el éxito al lograr sus objetivos porque la disciplina contrario a la motivación no está esperando a que tú estés preparado no importa si llueve está haciendo sol si hace mucho frío se hace mucho calor para la disciplina no existen horarios la disciplina te ayuda a formar el carácter cuando tú aprendes a dominar la disciplina te vuelves imparable la disciplina suele ser adictiva porque empiezas a sentirte mal cuando no haces las cosas que quieres hacer la disciplina hace que tú logres tus objetivos que logres evolucionar en todos los aspectos de la vida la disciplina hace que saques ese guerrero que tienes dentro ese monstruo que llevas dentro esa bestia interna la disciplina es la mejor manera de lograr todo lo que tú te propongas en la vida esa es la diferencia entre la motivación y la disciplina la disciplina está por encima de todo así que si tú eres una persona que aprende a dominar su disciplina te volverás imparable no habrá nada que te detenga vas a lograr tus objetivos sí o sí así que chicos y chicas esa es la diferencia entre estar motivado y ser disciplinado ahora que lo saben solo depende de ustedes que desean motivación o disciplina recuerden una es temporal la otra es permanente entonces si tú estás en el proceso de cambio físico o quieres entrar al proceso de cambio físico lo que necesitas solo es disciplina para transformar tu cuerpo a su mejor versión no necesitas nada más repito no digo que la motivación es mala y que la motivación no se necesita de vez en cuando pero no es importante ya lo dije no es importante lo que sí es importante es la disciplina solo con la disciplina vas a lograr todo lo que te propongas si tú estás en un cambio físico te lo aseguro que vas a lograrlo si tú eres disciplinado o disciplinada así que ya saben no esperen a estar motivados para empezar a cambiar su físico para empezar el proceso de cambio físico así que chicos y chicas les deseo lo mejor de lo mejor mucha disciplina en su vida y no se olviden que si se puede no hay excusas nos vemos en un próximo vídeo